¿Qué es el PRM? El doctor Galeno Tirso Roa Castillo, un médico prominente cardiólogo que tiene varios años trabajando a favor de la prevención en zonas lejanas a propósito de lo que se ha dado en el momento del sur, la frontera, los sectores más desposeídos. El doctor Galeno Tirso Roa, a través de Fundacán, hace una advertencia esta tarde que dice que advierte urgente en el país un programa de prevención para evitar muertes prematuras. Y eso lo planteó en el contexto de un encuentro, una jornada médica que sostuvo en el municipio de Boichío, provincia de San Juan de la Maguana. El doctor Plantea advirtió que hoy más que nunca se hace necesario tomar acciones urgentes en materia de prevención para evitar que más pacientes de alto riesgo sigan perdiendo la vida. Reveló que la llegada del COVID-19 ha puesto un valor agregado a aquellos pacientes que por su condición de por sí, de por sí solo, son de alto riesgo. Pero ahora la secuela del coronavirus constituye una amenaza latente. Estoy leyendo lo del comunicado que he visto en los medios. El presidente Luis Abinader está haciendo el mejor esfuerzo en materia de salud, trajo la vacuna del COVID, sigue demostrando voluntad política para hacer las cosas, por lo que le pedimos que enfoque su mirada. Hace la prevención para que al final pueda recibir grandes logros, precisó el Galeno. Luego de ver ese análisis mesurado que hace el doctor Tirso Roa, he llegado a la conclusión de que ciertamente el doctor tiene razón. Pensar en la prevención es lo justo y debe ser lo lógico de los países en vía de desarrollo como el nuestro, porque ya en los países desarrollados la prevención es sagrada. De hecho, en Europa, fíjense, Holanda, por ejemplo, y varios países europeos, el gobierno le llama y le advierte de que le toca su parte, su prevención, su chequeo rutinario, tiene que ir al médico. El dominicano de por sí acostumbra ir al médico ya cuando está jodido, como se dice popularmente, salvo excepciones. Y esta advertencia que hace el doctor me llama mucha preocupación, porque cada día vemos las estadísticas de personas que están muriendo de muerte súbita, varios infartos. De hecho, leí recientemente, estoy a la gente en las calles, señores, la gente se está muriendo del corazón, siempre se estila eso. Y cuando el doctor plantea esto, pienso que el gobierno, el presidente debe prestarle mucha atención, porque el tema de la prevención debe ser no el momento para cubrir un parche, como se dice en la reforma fiscal, un parche fiscal no, ni un parche de salud en este contexto tampoco, sino que debe ser fruto de política social, la política social del gobierno debe entonces admirar, hacer su mirada, como dice el doctor, enfocar su mirada en la parte de la prevención. Se ha demostrado también que la construcción de grandes hospitales no son la solución si no se invierte en la prevención. Porque, de ser así, si analizamos la historia, en los últimos 15 años, 20 años de gobierno, se han hecho muchos hospitales, eso es verdad. Todo el mundo, todos los gobiernos han construido hospitales, que usted dice, y siempre faltan. Ah, pero la gente vive muriendo, y tú ves los hospitales llenos, ¿qué significa eso? Que nadie le ha prestado atención a la prevención. Y también, los presupuestos de salud para los países pobres nunca son suficientes, y lo que marca la diferencia en los países pobres con los países desarrollados, tú dices, bueno, como se dice popularmente, un millón de pesos en la mano de un pobre, por ejemplo, y un millón de pesos en la mano de un rico, el mismo millón de pesos. Si traducimos eso a la salud, una inversión, la construcción de un hospital moderno en Holanda, por ejemplo, y la construcción de un hospital moderno en República Dominicana, son dos hospitales, y que varía, y la calidad de vida de esos dos ciudadanos, son diferentes, ah, ahí viene el detalle, la prevención, el tema de la atención, y el estilo, la calidad de vida que lleva esa persona para mejorar. Y pongo otro paréntesis, que se da mucho, usted dice, bueno, Bueno, la calidad de vida de un ser humano en la República Dominicana ronda 70 años, pero aumentó a 76, entonces, invertir en la prevención debe ser el mejor regalo que puede dar un gobierno a favor de su gente. Y cuando vamos al presupuesto, por ejemplo, ahí es que la piña se pone fuerte. 94 mil millones de pesos, el presupuesto de salud el año pasado, de esa cantidad, para que tengan una idea, más de 2 mil millones, se gastaron en enfermedades catatróficas. ¿Qué significa eso? Que todos los años el presupuesto va a seguir siendo un barril sin fondo, si no se invierte en la prevención, y el gobierno enfoca su mirada, hacia esa parte que finalmente muchos dirían, bueno, ¿qué sale más barato? ¿Una dosis de prevención o mil de salvación? Yo me inscribo en la prevención, porque precisamente eso es lo que marca la diferencia de los gobiernos que tienen la visión de pensar en su gente, de cómo la salud integral, como política pública de un gobierno, de un Estado, marca una diferencia. Yo creo que el presidente en esta ocasión tiene la oportunidad de casarse con la gloria, de invertir en la prevención, de apoyar las instituciones que trabajan con esos fines de prevenir, porque finalmente al Estado dominicano le ha salido caro, le ha salido muy costoso y le va a seguir saliendo sumamente caro. No invertir en la prevención, sino en infraestructuras. Las infraestructuras tienen la ventaja que dejan comisión, se hacen negocio, tú favoreces muchas empresas, toda esa parte es positiva, pero finalmente el ciudadano carga con la peor parte. Y con la prevención es todo lo contrario. Tú tienes un ciudadano diferente, tienes un ciudadano más saludable y también mejora la calidad de vida de la población, que ese debe ser el legado principal que debe apostar la ciudadanía. ¿De qué le sirve a una gente tener 5 millones de pesos y no tener salud? Para nada. Fíjense en los cumpleaños. Lo primero que no le desean es feliz cumpleaños, salud y bendiciones. Y en año nuevo, felicidades, salud, porque la salud es lo primero. No debe ser una teoría, debe ser en la práctica. De ahí, mi llamado al gobierno a que le presten mucha atención a esta advertencia que hace el doctor Tirso Roa Castillo, presidente de la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, Fundacan, de que pensemos más en la prevención si queremos seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso se puso de manifiesto este fin de semana, precisamente en esa jornada médica que realizó Fundacan en el municipio de Boichío, en San Juan de la Maguana, que de hecho veo los resultados que se han publicado, que el 10% de esos pacientes tenían un síntoma de alto riesgo, lo que le daba la sensación al doctor que pudiesen ir en vía de una posible muerte súbita debido a su alta presión, colesterol, los estudios que le hicieron. Y eso, imagínense, un 10% que logró salvar esa fundación este fin de semana. Si el doctor, por ejemplo, en la fundación no hace esa jornada médica de prevención, ese 10% iba a constituir una carga, no solamente para el Estado, sino también para sus familiares. Después que una persona muere, si no tiene nadie con quien enterrarlo, todo lo que se implica, es una ambulancia, tiene un costo, llevarlo al hospital tiene otro costo y seguir con el proceso todavía mucho más costoso si partimos de todo lo que implica en materia de salud y más en la República Dominicana, cuando un infeliz, si no tiene seguro médico, le cuesta pero mucho dinero, porque cuando usted va a un centro de salud, el saludo que le dan es, pásenme su seguro, por favor, no le preguntan qué le duele o qué no le duele, si no tiene salud, tiene seguro médico, de qué compañía es y cómo es, lo que significa que la salud de la población no se puede dejar en manos de un seguro médico o de la cobertura que pudiese tener. Si hay prevención, hay mejor calidad de vida y hay sobre todo mejoría de la calidad de vida, pero también garantía y mejoría finalmente para el Estado en cuanto a la inversión en el presupuesto, que cada año sigue, sigue, sigue subiendo y los problemas se mantienen igual. ¿Qué ha fallado? Bueno, la diferencia entre inversión pública en materia de prevención o la construcción de hospitales modernos en los diferentes puntos del país. Y a mí Francis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!